Como dije, pero cuando estaba con alguien, pues antes de irme siempre se preocupaba, ¿verdad? Yo sabía lo que yo le decía, tú no me llores, mamí, si me muero. ¿Cómo dice? Tú no me llores, mamí, si me muero. ¿Cómo? ¿Cómo? Y me cuenta cuánto te quiero, lo mío y lo tuyo, el amor verdadero. Por eso quiero y por eso quiero. ¿Cómo? No me llores, mamí, si me muero. ¿Cómo? No me llores, mamí, si me muero. ¿Cómo? Seguro y el mamá. ¿Cómo? No me llores, mamí. ¿El otro qué te toca? No me llores, mamí. ¿No quisiera que se abasen conmigo? ¿Una, los dos? Tú siempre vas a seguir así, mamí. Tengo un día el gomé, por tanto me volví a dar la vida. Pero yo traqué, por tanto, por tanto, por tanto, mejor que yo. No me llores, mamí. No me llores, mamí. ¿F confirma la vida? ¿Qué? Yo también puedo ser mí, hacen importante mi situación. ¡ trend 은 즐íverme y por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, pero, ¡americana! Yo recordo y mis amigos. Yo creo que elüt Неct Brett Black contrecto, ¿verdad? Cuando hago la entera? No cero sus apegar dinero. Yo broino, minanza. Pero yo se autojeco, si tu me colore. la posición y 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